La mayoría de las enfermeras consultadas aseguran que las agresiones verbales proceden del exterior, por familiares de pacientes descontentos con la atención recibida, pero también dentro del propio trabajo por parte de compañeros, en muchos casos, médicos. Sufren más las enfermeras y ahora mismo nos estamos dando cuenta que están empezando a sufrir más aquellas profesiones donde hay más género femenino que género masculino. Pero claro, en estos momentos, en los centros hospitalarios, hay más enfermeras que otro tipo de estamento, por tanto, sufren mucho más agresiones las enfermeras que otros estamentos. Desde el 2009 al 2013, los colegios de enfermería de la Comunidad Valenciana han recogido 123 denuncias por violencia laboral. Muchas de ellas se producen en los servicios de urgencias. El servicio de urgencias lo dicen las propias palabras. Es una urgencia y el familiar viene un poquito atacado. Entonces, ante ello, para eso estamos nosotros los profesionales, para decirles, bueno, aquí se le va a atender en tiempo y forma, como bien he dicho antes, pero un poquito de paciencia. La paciencia, a veces, cada uno tiene sus límites. Y a veces tenemos que saber gestionarlo, tanto el profesional como el paciente o el familiar. Los sindicatos piden herramientas para poder frenar la violencia laboral y evitar así problemas como el de ese trabajador, insultado y amenazado por los familiares de un paciente. El hospital del Vinalopó puso en marcha hace cuatro años el programa Confianza, una iniciativa con técnicas y medidas para trabajar con total seguridad. Hemos acordado el dar formación a todos los trabajadores, sobre todo a aquellos que tienen más posibilidades de recibir agresiones, para dotarles de estas habilidades de resolución de conflictos, de diversidad, y bueno, pues que realmente lo que puede aportar a la empresa, a los trabajadores, también está enfocado en que vayan creciendo como profesionales, como personas, y que le demos más habilidades a ellos mismos. Un protocolo que trata de ofrecer una gran organización en el trabajo para trasladar a profesionales y pacientes un clima de seguridad y confianza.